hola buenas buenas noches buenas noches jeffrey cómo estáis como estáis como estáis buenas noches pues hoy vamos a estar con el hoy fuga uno de los jugadores de la selección de género ecuatorial y ahora mismo está retirado espero que estéis muy contentos esta noche con por estar con nosotros muy buenas noches a todos jeffrey josé ángel carlos buenas noches y un saludo que acabo de despertar buenas noches de verdad es lo sagrado es que estéis aquí y que lo pasemos bien no entonces esta noche vamos a tener una entrevista con el hoy fuga un jugador de liga ecuatorial que ha militado en diferentes equipos de la liga española digamos en tercera división y hoy más o menos vamos a ver cómo cómo se destaca nacho tú ya estamos eres mi hermano un saludo es nacho yo confeder yo confesión diga confidencial diga hermano tú ya estamos ahora mismo estamos esperando que se que se conecte el hoy fuga para que más o menos podamos empezar con la entrevista decirles que nos faltan unos días para que arranquemos no con el partido de liga ecuatorial y el día 25 creo que será una fiesta nacional si nos clasificamos no dependemos de nosotros mismos para para empezar a hacer historias sin tener que ser un país anfitrión entonces solamente solamente depende de nosotros para para hacerlo mejor pues ya está aquí el hoy si quieres nos envías es mi camiseta no se regala bueno ya ya estamos aquí el hoy está aquí hola esperanza cuando quieras nos envías una solicitud y te conectamos para que más o menos nos podamos ir interactuando entre entre nosotros y los seguidores que nos están siguiendo aquí esta noche somos la página actualidad guinea mundo bueno hola el hoy cómo estás buenas noches gracias 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 por acceder a nuestra página no es muy importante muchas gracias claro muchas gracias estamos no los hermanos pues yo me llamo miguel soy un presentador de más de la página actualidad guinea mundo pues nuestro objetivo aquí es dar visibilidad a los guineanos no que están jugando en el fútbol sea en cualquier lugar que sean siempre que estén practicando lo que es el deporte del fútbol pues nosotros estaremos ahí para darles esta visibilidad estando en guinea en asia en américa estés donde estés si podemos pues te contactamos y más o menos intentamos hacer para que el público ecuatoriano ecuatoriano no te conozca y por eso como hemos hemos visto oportuno tener que crear esta página para dar esa visibilidad a los jóvenes entonces muchas gracias por estar aquí con nosotros y te lo agradezco ok bueno también agradecer también el trabajo que estáis estáis haciendo ahora en visibilizar a esos jugadores que estás diciendo intentar que se conozca todo lo guineano que están en todo el mundo ya sea en categorías superiores como inferiores que sea a nivel amateur o profesional es importante que se conozca que se valorice mucho muchas gracias pues hoy como le comentamos pues hoy vamos a tenerte aquí la gente que no te conocen pues él es el hoy en lo que nació en el vive y ahora mismo residente en españa pues el hoy que nos puedes contar sobre sobre tu persona que es lo que te llevó de salir de ginecatorial a venir a españa bueno principalmente vine a españa por el tema de porque está aquí mi madre viviendo ya en mi padre mis hermanas también estaban aquí en españa y vine con 14 años vine con 14 años aquí con el sueño que tenemos todo que es que es ser futbolista aparte de estudiar también y muchas veces no se valoriza no se valoriza lo que hacemos los que venimos aquí en europa porque la gente piensa que esto es fácil y no es nada fácil de verdad no es fácil como muchos piensan que incluso he escuchado muchas veces que los guineanos son muy vagos los guineanos tal que es muy complicado tío sobre todo incluso he llegado a ver a gente criticar a jugadores guineanos que han llegado como javier barboa como emilio el juez muchos jugadores que han llegado ahí arriba y se visto criticar y sino que no que no son nada porque no no son como messi etcétera etcétera que es muy complicado vale y yo llego aquí con 14 años yo me llegué para para estudiar principalmente allá de hoy tengo el nivel 3 de entrenador electricista pero estoy jugando estoy trabajando en el ayuntamiento de tolejón de jardinería pues eso lo que has comentado antes jugó en varios equipos de tercera división preferente en primera división en malta y nada y del año pasado que me lesioné en la rodilla el año pasado me lesioné en la rodilla y creo que dije que ya basta creo que paré el tema de cobi llegaron tantas cosas raras que tuve que parar dije que no no me apetecía más aparte justo antes de hace poco cumpleaños y 36 años aunque no lo aparento pero tengo 36 años ya soy mayor y claro pues ahora me apetece mucho también ejercer como entrenador tengo el nivel 3 de entrenador ya ya es un entrenador profesional de momento tengo el juvenil la de agrupación deportiva tolejón liga nacional también el canal de tv que están autonómica puedes ir conociendo ese mundo también ahora de entrenador por ahí va a ir viendo ahora mismo y nada pues creciendo un poquito para el día de mañana si pueda ayudar ayudar pues el hoy dígame dígame luego luego te daré una exclusiva para una cosa que tengo muy bien pues el hoy no sé has jugado en muchos equipos no y la mayor parte de los equipos son 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 equipos españoles entonces no sé yo te voy a mencionar algunos de los equipos que han jugado y si no llego a conseguir con los equipos que han jugado pues me puedes decir mira este equipo no es verdad o no o no se pronuncia así entonces más o menos vamos a ir con con ese con este punto no digamos que empezaste creo que empezaste con él el deportivo torejón no sé si es verdad y mi primer equipo de de que pueden juvenil que subimos a nacional siendo juvenil fue en torrejón desde donde salgo de torrejón ya me suben con el primer equipo en tercera división pero no de juego porque porque no te haya tenido ni la nacional ni la nacionalidad ni había jugado cinco años en españa porque en ese momento se exigía eso y no puede jugar en tercera división una pena la verdad hubiese sido importante para mí debutar en tercera división con 19 años al final fui a debutar en tercera división después de a los 23 24 años fíjate preferente 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 al final hasta esa edad y cuando más adelante fui a debutar bueno jugaste en torrejón jugaste en santa eugenia jugaste en meca de ribas jugaste en san fernando de henares jugaste en colmenal de oreja jugaste en arganda jugaste en internacional de madrid jugaste en el club de puertas bonita jugaste en el club caliado de villalba jugaste en la asociación deportiva de torrejón y silvia silvestre jugaste en el club atlético de pinto andros fútbol club el race ball andorra fútbol club digamos si hemos coincidido con la si todos esos clubes que he mencionado son son los que han debutado o me olvidaron de alguno no son más o menos lo que has dicho san andrew y tarcién son los dos equipos de malta de primera división ya volvieron a andorra aquí en españa y cómo fue la experiencia en malta cómo fue aquello bueno la verdad que es bueno es bueno salir conocer aprender y y sobre todo salir en la zona de confort aprendí inglés probé juan en primera división pero no hay nivel no hay un nivel alto ni exigente ahí en malta no te puedes no te puedes decir que es un nivel súper alto ni nada por decirlo pues para mí es la división alto aquí en españa o a un equipo de segunda vez ahora están mejorando mucho más ahí en malta le falta todavía crecer un poquito más a nivel de conocimiento del fútbol porque no tienen tan buen conocimiento como tenemos aquí en españa por ejemplo y ahí todavía hay un nivel un poquito muy bien bueno vamos a hablar un poco de tu vida personal con qué frecuencia vas a guinear o simplemente ibas a guinear cuando había convocatorias o suele decir de vez en cuando no la que sí sí la última que fui a guinea ecuatorial fue porque un bautizo de mi sobrino y no fue no fue fue el año hace dos años el diciembre pasado el diciembre anterior fui a guinea que bautizaba a mi sobrino no he vuelto a ir por el tema de la pandemia y todo eso que está pasando pero yo viajo mucho a guinea la verdad viajo mucho y antes va mucho más por tema de la selección pero sí tengo una pregunta que es como una una pequeña curiosidad me gustaría saber si no fuera el fútbol a qué deporte te hubieras puesto a hacer si no fuese por el fútbol que otro deporte te hubiera gustado hacer yo sería entrenado personal yo sería entrenado personal seguramente de hecho tengo el curso en que lo saqué en un sitio privado pero es la actividad que haría si no hubiese jugado fútbol hasta ahora creo que eso es lo que estaría ejerciendo pero gracias gracias al fútbol gracias a estar jugando al fútbol y llegaba ahora el mundo que estoy trabajando ahora mismo que es en el ayuntamiento aquí en Torejón gracias al fútbol tuviste que sacrificar cosas para llegar donde gasten el fútbol desde luego se sacrifica mucho eh de verdad yo ahora que soy mayor ya me he retirado yo me planteo muchísimas cosas yo cuando sea padre todavía no soy padre pero cuando sea padre son cosas que voy a plantear para mis hijos o sea porque ser ir a entrenar todos los días no puedes ir por ahí son es mucho sacrificio de verdad para gente piensa que no pero yo muchas veces entiendo a la gente que no ha podido llegar porque es constante porque es es una es una pelea constante de todos los días tío cada semana tienes que entrenar cuatro horas a la semana no puedes salir de fiesta cuando salen tus amigos no puedes estar tomando alcohol tienes que cuidarte muchísimo o sea incluso muchas veces problemas con la pareja que la pareja quiere hacer eso y no lo puedes hacer no puedes viajar cuando quieres yo no puedo viajar al guineo cuando me apetecía no tengo que tengo que mirar que llegue semana santa pedir permiso al club que me den esos días libres en el trabajo para poder viajar todo el tema hay mucho sacrificio y hay que saber entenderlo amigazo hay que saber entenderlo y la gente que no lo ha vivido la gente que no lo ha vivido siempre tiende a opinar y pensar que es muy simple eso no es nada simple tío no es nada simple hay gente que va a vivir en Alemania que va a vivir no sé dónde para jugar fútbol dejar su familia dejar sus amigos y no hay mucho sacrificio el tema del fútbol porque pierdes mucho tiempo pierdes muchísimo tiempo de que puedes estudiar puedes estudiar otra cosa puedes dedicarte a otra cosa pero en cuanto si te dedicas que quieres enfocarte en el fútbol pierdes tiempo pero es lo que quieres sabes al final es un sacrificio que es lo que tú quieres porque disfruta haciendo ese sacrificio no es como estar sacrificándote trabajando o algo así no es algo que tú quieres es un sacrificio pero bienvenido en ese sacrificio que hiciste no más o menos quiénes fueron tu mayor apoyo para poder llegar donde llegaste más o menos pues no te voy a mentir apoyo apoyo yo tuve un apoyo que me duró a lo mejor siete años que fue mi hermanito pequeño Rubén por desgracia me falleció cuando hace cinco años es uno de mis apoyos en ese momento en el tema del fútbol lo que es que tenga alguien encima que me aconseje que me acompañe eso nunca lo he tenido ese mundo viaja solo en este mundo del fútbol viaja solo sobre todo los africanos porque tú sabes muy bien que mamá que es eso ir a jugar al fútbol anda ponte a estudiar ponte a hacer tal nadie ellos no entienden eso ellos no lo entienden en cambio la cultura europea es más diferente papá te lleva al entreno te recoge cuando te come te lleva el bocadillo es mucho más diferente así que el apoyo que tú me estás diciendo nunca no lo he tenido de nadie excepto lo que te he dicho mi hermanito mis amigos están los días de semana pero mis amigos te puedo contar las veces que han podido venir a verme a jugar realmente ellos no han dicho venga a verte a jugar tal luego también que se llama Cristian a ver si creo que se va a unir dentro de poco también tengo un amigo que se llama Cristian cuando estuvo ahora estoy viendo en Francia acompañan los entrenamientos son las dos que he tenido un poquito y mi hermanito ¿me escuchas? ahora sí ahora sí vale se ha parado un poquito tu imagen está para ahora vale pues son esas dos personas esas dos personas más o menos ¿qué recuerdas de Atlético Torejón? ¿qué recuerdos guardas de este club que te hizo que te hizo nacer que te hizo ser futbolista más o menos digamos así? pues ahí ahora mismo estoy espero un segundo en el Torejón mira ahí está Cristian que ha mandado dos corazones ahí hola Cristian ese es mi amigo pues en el Torejón ahí es todo para mí yo soy es mi casa Torejón mi casa es el Torejón es mi casa ahí es donde estoy entrenando también ahora hey Jasmín ahí es donde estoy entrenando al Juvenil A y también al ETV el presidente es muy amigo mío y tenemos proyectos él y yo para llevarlos a Guinea me van a ayudar para la exclusiva que te voy a dar ya te cuento un poquito más de todo eso sí sí digo que bueno la gente que tiene preguntas por favor hay una interrogación ahí en vuestras pantallas pongan las preguntas que quieran ahí ya cuando vayamos a terminar con el directo pues intentaremos reflejar las preguntas en vuestra pantalla para que puedan ver las preguntas y así Eloy podrá responder vuestras dudas pues vamos a seguir con el directo ¿no? para que a ver no sé ¿me ves ahora? vale ¿cómo fue aquello que te inspiró o que te motivó poder cambiar hacer este ritmo de cambio de aire ¿no? para irte a Malta ¿qué te motivó? ¿qué pasó para que hagas este cambio? pues principalmente ya tenía 30 años estaba jugando en ese equipo en ese momento estaba jugando en el Pinto y tuve la conversación en ese momento esteban Becker tuve una conversación porque justo fue mi primera convocación me convocaba con la selección con 30 años absoluta y tuve una conversación con Becker y me dijo y se lo pregunté ¿dónde es mejor que juegue? ¿aquí o ahí? me dijo siempre va a ser mejor que estés en una primera división de un país aunque hay un nivel así un poquito medio alto siempre es mejor que estés en en una primera división y ahí tenía también varios amigos tenía Santi ahí tenía Alejandro Pantoa que es el que me llamó para el equipo que fui y nada pues me animé creo que eran mis últimos estirazos ya y aproveché aproveché para vivir esa aventura y esa oportunidad ¿y cómo se creció el fichaje este en el equipo San Andrés? ¿cómo pasó aquello? pues en el San Andrés muy bien la verdad es que voy en un equipo que llevaban 11 jornadas sin ganar un solo partido 11 jornadas sin ganar un solo partido y al final lo salvamos final de temporada lo salvamos el equipo nos desciende al final en Malta en Malta se juega en vez de jugar dos dos rondas ida y vuelta se juega ida y vuelta y se juega una ronda más pues la ronda cuando se va a jugar la tercera ronda a todos los equipos les quitan la mitad de puntos claro si había un equipo que nos sacaba 10 puntos pasó a sacarnos 5 puntos pues eso nos ayudó las últimas jornadas ganamos ganamos enfrentamiento directo a esos equipos y acabamos terceros por la cola y el tercero juega contra el tercero de segunda división juega en un partido que gana se queda en primera división y nada ganamos nosotros y salgamos al equipo entonces se puede decir que tu presencia influyó ¿no? ¿o cómo se puede decir eso? y se puede decir que sí ¿por qué? porque aparte de que yo llegué hablé con el equipo y me llevé a dos amigos más uno se llama se llama Jonah que se conectó hace poco también y otro se llama Enmi Enmi Peña-Beltre que está jugando en el mejor equipo de Mal que ahora mismo ha jugado a la Europa League gracias a que le llevé ahí va con la selección ahora y la verdad que pues sí influyó mucho mi presencia en el equipo y vale comparado con España que has jugado aquí en España en diferentes categorías ¿qué nivel ¿qué nivel tiene la liga de Malta comparado con la liga española de tu nivel? pues yo digo que tercera división alto y segunda B la segunda división no llega ni de broma pues tercera división alto te digo y no todos los equipos ¿eh? los que invitaré tabla para abajo no mi tercera división alto alguno y lo demás pues bajo no hay muchos niveles pues ya veremos a él entonces hay un guineado y demás que ha adquirido experiencia ¿no? en una liga diferente que no sea la liga española y la italiana ¿no? entonces es muy importante y luego has aprendido inglés no hay mal que por bien no venga claro aparte de conocer Pichi porque llegué ahí con Pichi fui luchando con Pichi pero luego me he metido en la academia y ya ya pude defenderme mucho mejor bueno luego el 2017 vuelves a España ¿por qué fue? ¿por qué fue? o sea ¿por qué decidiste regresar? porque no estaba contento con el equipo ¿sabes qué pasa? yo ya tengo ya tengo mamado otro fútbol otra filosofía y otro entendimiento del fútbol y cuando cuentas a un entrenador era de hecho era normalmente los entrenadores son malqueses ahí y yo siento que primero no cuenta conmigo mucho primero no cuenta conmigo mucho porque porque cuando eres defensa en el equipo se puede jugar con cinco extranjeros y claro los extranjeros sean los de adelante da más que los defensas aparte que yo jugaba de vez en cuando y tal no estaba contento en ese aspecto y luego no entendía la filosofía de fútbol que tienen por ejemplo a mí en España me enseñan que se defienden por dentro para que te ataquen por fuera lo que pone en el centro lo da tiempo a replegar lo da tiempo a despejar y colocarlos y ese entrenador me dice que no vamos a cerrar por fuera para que entren por dentro pues esas cosas no las entendía y claro y aparte acabé de tener las desgracias que te he dicho antes que tuve mi hermanito era como que se fueron juntando tantas cosas que quería estar cerca de mi familia estando en Andorra podía venir a Torrejón pues en dos en dos horas y media en Zaragoza dos horas y media estoy en casa y nada y todo eso fueron encajando todas esas piezas y por eso volví a España pues para ser defensor tienes 18 goles a mí me parece muchísimo para ser un defensor 18 goles a ver con qué gol te quedarías a lo largo de tu historia como futbolista cuál es el gol que más pondrías en tu en tu museo pues la verdad que tengo un gol que marco de hecho dos goles ahí en Malta marco un gol ahí de cabeza porque nos estamos jugando ya el descender o no y marco el el 2-1 para mí ese gol no lo olvido nunca porque también fue el primer gol que marqué cuando tuve la desgracia y me imagino y se lo dediqué y luego he marcado muchos goles un par de goles aquí en España en tercera división preferente así que bueno ese es el gol que más que más me acuerdo me hubiese gustado marcar con la selección la verdad siempre soñé marcar uno con la selección pero no llegó no llegó hubiese marcado uno con la selección para mí sería el top bueno digamos que cuando somos futbolistas bueno yo juego al fútbol porque soy un hombre entonces tampoco juego al fútbol porque sea mi hobby entonces cuando yo era pequeño mi ídolo era Robert Pires el francés yo quiero saber quién era tu ídolo o sea quién era tu referente a la hora de decir mira joder me encanta cómo juega este tío creo que voy a tomar su modelo de juego más o menos quién era tu ídolo yo para empezar yo de pequeño yo empecé delantero yo hasta mi último año de juvenil jugaba yo de delantero así que pues nada pues te fijaba más y era delantero te fijaba más y cuando eres pequeño te fijas más en equipos en jugadores de adelante te fijas más en los delanteros en los extremos luego ya cuando ya entiendes al fútbol de otra manera que ya lo vives ya lo sientes al día de hoy si me preguntas ¿quién es tu jugador favorito? ¿qué jugador me digo que para mí es el mejor? te voy a decir que es Pepe el central es mi para mí es uno de mis ídolos ¿sabes? yo este tío le vi cuando llegaron al Real Madrid y dije por lo duro que daba es un defensa me gusta que el no pues me gusta que un defensa se le respete y que no le falten eso me gusta muchísimo y la intensidad que le mete mucho a Pepe creo que él llegó y se solucionaron todos los problemas en Real Madrid en defensa siempre lo supo y no muchos jugadores pero Pepe sé que lo solucionó pero la gente no se fija del fútbol que hacía Pepe la gente en España o en Europa se fijaba más de Sergio Ramos que marcaba goles pero el que hacía el fútbol el que organizaba eso el que hacía que Madrid no le encaje goles era Pepe así que para mí Pepe mi jugador porque no te puedo decir ni Ronaldo el Gordo no te puedo hablar de esos jugadores porque era fan de ellos porque era pequeño y yo no entendía yo si me fijo para mí es Pepe luego hay mucho más vale yo perfecto mira yo creo que no sé si a ti te pasa o es una pregunta que te habrán hecho por ahí es muy difícil que los guineanos lleguen a la élite del fútbol y cuando muchos llegan es muy difícil mantenerse en esa élite ¿a qué se debe eso? más o menos tú has sido futbolista y más o menos tú tú has vivido eso ¿cómo se vive eso? ¿por qué? ¿por qué es muy difícil mantenerse en la élite? sobre todo el guineano vale yo te voy a te voy a hablar de mí primero ¿vale? yo más o menos llego a con la selección de 30 años imagínate yo tengo 36 no tuve ese no tuve ese tiempo de porque siempre yo 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 soy una persona que he seguido he seguido nunca he parado siempre he tenido mi idea clara lo que yo quiero ahora no te puedo explicar bien de los demás pero lo que te puedo decir es que en otros países se dan facilidad a los chicos para que puedan llegar a Europa y ser profesionales se les prepara desde chicos se les montan academias tienen contrato con equipos en Europa para que puedan entrenar ahí y quedarse ahí tienen ojeadores en ese país por eso el guineano nosotros cuando vamos cuando nosotros venimos aquí vengo yo solo con mi madre luego tengo que entrenar a ellos solo luego todo eso tengo que buscar yo y todo tiene su escuela y fíjate y todo drogba todas esas que tienen la escuela todo lo que hacen pero eso viene desde ya muy atrás desde muy atrás y en esos países tienen ligas de niños pequeños tienen ligas tienen escuelas lo tienen ahora te pregunto tú tú que estás aquí tú que entiendes eso hay una liga de cadetes de infantiles de alevines de benjamines en guinea pues ahí está el fallo del guinea ahí está uno de nuestros fallos nuestros fallos están en ese inicio ¿por qué? yo empiezo a jugar aquí en España con 14 años ¿sabes cómo chutaba el balón? con dedo y sí se hagan con dedo ¿por qué? porque yo no sabía meter el empeine nada meter el efecto no sabía nada de eso eso es lo que me da 14-15 desde pequeño enseñar eso por eso nos cuesta más a nosotros tenemos que tener esa preparación ya en guinea desde pequeños no lo tenemos así que cuando el chaval viene no viene porque el fútbol le ha traído aquí viene porque su madre su tía llega luego tiene que buscarse la vida también no así que es difícil pero los otros que te estoy dando ejemplo ellos ya vienen de que vienen para el fútbol van a una academia viven de fútbol y eso es mucho más fácil que yo venga a España y tengo una academia donde duermo descanso juego me dan de comer solamente me enfoco en el fútbol es más fácil llegar llega seguro pero cuando tienes otras cosas tienes que pagar el tren tienes que pagar el transporte tienes que ir hasta donde todo eso son muchas cosas te pagan o no te pagan que si ya nos pagan este club que si todo eso influye pues para mí esos son los motivos cuando ahora lo están intentando hacer en Guinea cuando nos den la facilidad de empezar a entrenar de empezar a hacer que los chaval tengan conocimiento de fútbol desde pequeño lo que es una apertura lo que es una cobertura lo que es una permuta cuando nos expliquen eso desde pequeño cuando ya eres alevín con 11 años que ya se pasan esas cosas entienden más de fútbol y tienen más facilidad de llegar eso para mí es uno de los problemas que tenemos por eso al guineano le cuesta más cuanto nos tengamos esas facilidades pues no verás como van a llegar muchísimo más van a llegar muchísimo más para mí es lo que pienso muchos estarán de acuerdo de otros no pero ese es mi pensamiento y por eso estamos intentando vamos a intentar cuando te pegas la exclusiva empezar a hacer cosas de esas hay que empezar a meter ligas ahora mismo hablan de la liga de Guinea que no hay liga que no hay todo el mundo se enfoca en la primera división de Guinea pero nadie le da importancia a esos chavales nadie le da importancia y cuál es la importancia la importancia es que tengan una liga que sean constantes que jueguen todos los días que vayan a entrenar y que jueguen cada fin de semana entreno y fin de semana no es que no es que van un día no es tres días a la semana o dos y partido así así crecen futbolísticamente esos son los problemas que tiene el guineano poco a poco iremos viendo bueno con tu con tu proyecto aunque no se sabe lo que puede pasar pero ya iremos viendo poco a poco ya más o menos ya podemos ver un poco la luz de ello con la escuela de Kano Sport y otras escuelas que que están fomentando y unos equipos que ahora mismo están teniendo cantera como es el tema de Unión Vésper está no sé si Futuro Kim tiene una cantera está cuando yo salí de Guinea también estaba un equipo que se llama no sé Santa María 3 también tenía una cantera o sea había diferentes equipos que tenían canteras pero ahora mismo yo no sé en qué posición están y cómo Futuro Kim está empezando una movida están haciendo una especie de centro donde van a estar viendo futbolistas están empezando a hacer cosas hace tres días hablé con Juan el presidente de Futuro Kim tienen cositas ahí también he hablado con lo de Santa María también estaba en vegetarianos no sé cómo les va ahora mismo porque ya que no hay liga todo eso necesita ayuda de la federación necesita ayuda de la federación pero la federación no se enfoca en esa bueno vamos a hablar un poco de la selección ya que la selección con la selección yo creo que con la selección pues hay guineanos que no se meten en el mundo del fútbol y de repente te ven ahí en el estadio y este quién es porque me acuerdo tú en un partido tú llevabas el número 16 y ni siquiera la gente sabía quién es este quién es este y este quién es entonces más o menos en el año 2016 fue tu debut cómo fue aquello cómo viviste esta sensación joder hay un hay un vídeo que tengo hasta ahí en youtube que porque me hicieron un reportaje en telemadrid la verdad que fue 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 demasiado yo te voy a mentir fue de los más de los más que me ha podido pasar o sea la llamada a Rebeque para decirme que estás convocado fue como wow tío por fin o sea por fin llevo toda mi vida luchando por esto ya por fin me va a llegar tío me acuerdo que el partido anterior jugamos contra Arrabaca todavía me acuerdo bien jugamos con Arrabaca ganamos 0-2 en su campo me hice daño en el tobillo me hicieron 11 ideales de esa semana pero me hice daño en el tobillo vale ya me olía ya me olía cosa parecía que bueno me publicaron ahí que había jugado pues me llegaba un whatsapp de Becker ya verás porque me dolía el tobillo me llega el whatsapp de Becker digo Eloy que tal pues estás convocado con la selección tal 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 flipando flipando claro tuve que buscar un físico para que me ayuden con el tobillo para que me lo arreglen para que todos los días para que me hagan masajes y al final pues pude debutar en el partido jugué 25 minutos hemos ido perdiendo 2-0 con un jugador menos que habían expulsado en vele entre la segunda parte acabamos 2-0 pero la experiencia fue inolvidable tío se sabe que representas tu país tus amigos te están viendo es una locura tío para mi yo he nacido en guinea he vivido en guinea conozco todo de guinea que pasa ribillo he vivido ahí en guinea y que te convoquen para la selección para mi fue lo más mucha gente puede empezar esas gente van a jugar ganar dinero mentira tío sufrimos muchísimo sufrimos muchísimo con la selección lo pasamos fatal y la gente como no lo vive no lo saben pues tienen la opinión y hablar es que es muy fácil hablar del otro lado sin saber lo que se sufre la presión que se sufre en el campo porque el guinea ecuatorial yo creo que el público del guinea ecuatorial es como el público de Real Madrid que son muy exigentes cuando tú haces las cosas bien ellos están contigo pero cuando las haces mal te dan mucha caña entonces yo creo que es así pero bueno hay que vivir con la exigencia bueno ¿qué fue para ti vestir la camiseta de guinea ecuatorial? yo todavía tengo esa camiseta para mí a mí fue como una especie de que ya está ya lo he conseguido se acabó ya lo he conseguido he llegado aquí disfruté el máximo lo que pueda pero también sabía que iba a ser muy corto porque con la edad que tenía ya sabía que iba a ser muy corto porque fueron tres años estuve lleno con la selección durante tres años así que fue muy corto ¿sabes? pero para mí fue de lo más y mira está escribiendo César Gil justo este año estaba con él en el pinto cuando lo convocaron con la selección absoluta él estaba tú ves a las cosas muy buena persona me quiere ayudar con el proyecto que te voy a contar más gente más gente está con el proyecto ahora César fuerte abrazo bueno ¿qué te sorprendió cuando llegaste a Guinea en plan después de tu convocatoria ¿qué te sorprendió la gente? más o menos lo que te sorprendió en lo positivo y en lo negativo más o menos a ver en lo positivo me di cuenta que puedes jugar con cualquiera tío o sea es como si te cogen a ti ahora mismo si más o menos tienes idea de fútbol te ponen con el Real Madrid puedes puedes jugar con ellos te lo prometo cuando estás con gente que sabes jugar al final te das cuenta que sí puedes estar ahí puedes hacer lo mismo que hacen ellos no son tan huevos como se piensa ¿sabes? y llegué a la expresión la verdad que cuajé me acuerdo que tuve una charla con Iván Zarandona y me lo dijo me dice después del partido vino me felicitó que muy bien tío me ha sorprendido porque pensaba que no era rápido y tal me haces en mi facultad que soy muy rápido y tal y me lo digo me lo vino a decir me ha sorprendido él hoy muy bien me felicitó por el partido y de lo que más me sorprendió fue eso esa adaptación fácilmente lo positivo y lo negativo creo que lo negativo es la negatividad que hay con la selección y todo el mundo hay mucha negatividad constante en ese ámbito de fútbol de Guinea todo es negativo aunque nos vengan a apoyar pero la gente no cree no se fía no apoya si cuando hay Copa África se apoya cuando hay un partido viene pero la gente ya no en vez de tener esa fe de que si puede intentarlo vamos con ellos hay mucha negatividad constante y luego al final incluso esa negatividad también está en los propios subtilleros que están con la selección los propios oficios que están en la selección es como que el guineano no quiere que esto nadie quiere que esté bien nada por ejemplo el Becker y Becker y su y sus otros ayudantes que eran bueno que no son guineanos el resto que son guineanos los comentaron y para mí lo negativo fue eso ver que aunque estén trabajando pero realmente no quieren que esto vaya bien eso me sorprendió a mal bueno yo creo yo creo que tú conviviste con con Balboa jugaste con Rodolfo Bolipo cómo fue esa experiencia estar al lado de ellos y compartir vestuario con ellos me está molestando la red bueno son fallos técnicos de un directo hola David hola José Bocho cómo están mira Eloy si quieres me vuelves a enviar una solicitud y seguimos cosas del directo cosas del directo pero muchas gracias aquí seguimos Igor cómo estás sí sí te veo te veo cosas del directo no pasa nada esto ha caído se ha caído sí no sé por qué por qué te está molestando la de hoy pero bueno me estás escuchando ¿no? sí sí te escucho sí está mostrando un poquito estoy ¿me escuchas ahora? vale nada te vas con sí uno de los mejores que tiene la selección ahora es una máquina mi chavalito es la hostia pues mira mi pregunta era cómo fue esta convivencia de compartir el vestuario con Javi Balboa con con Rodolfo Godipo con Iván Salandona ¿cómo fue aquello? ¿cómo te sentías estando al lado de ellos? es mucho respeto no te vas a mentir tío es mucho respeto está Emilio Juez está Balboa está Zanue está Capo está Iván Edu estaba Igor estaba eh Kike Boula Pepín tío es demasiado para mí es demasiado y aprendí mucho de Rui Gómez el central también aprendí mucho de Rui tío es muy buen jugador estaba con un Vélez Felipe para mí era había mucho respeto no te voy a mentir había mucho respeto y tenías que ir con cuidado con lo que dice lo que hace la verdad que pero se encontró un grupo muy muy unido tío porque ese grupo se unió a través de la Copa África cuando llegaban hasta semifinales y ahí se unió ese grupo claro ahí ya encontré el grupo hecho ya y cuando entras ahí lo que tienes que hacer es seguir las mismas pautas que todo el mundo hay un rol ¿sabes no? sabemos de que este cliente aquí este es este este el otro tú con cuidado y con respeto siempre pues así lo llevé la verdad que bien fue impactante bueno si tuvieras que quedar como jugador por sus virtudes por sus características por su humildad y por su trabajo ¿con quién te quedaría la plantilla de los 24 de la selección? yo diría dos jugadores pero te voy a decir yo voy a sacar voy a sacar dos pero voy a destacar más uno yo creo que uno de los jugadores que hay en la selección que nadie ve superiores del fútbol es Pablo Garnet Pablo para mí es top es top Pablo Pablo es muy top y luego luego está lo que hemos dicho por ejemplo Josete Josete es un jugador de serie y eso ya lo sabemos todo el mundo y lo vemos pero me gusta me gusta más el trabajo el trabajo que la gente no ve el trabajo ese que la gente no ve ese que más me gusta ver porque al final cuando quieres ser entrenador te fijas más en estas cosas y es Pepín Pepín es la hostia ¿ves? cuando controla el balón cuando tira cuando toma decisión todo eso se nota ves como él dice este tío profesional claro tú ves esos movimientos todas esas cosas que normalmente uno va a saber en tercera división y eso no lo ves tú ves ese golpeo de balón cuando hace un control te regatea con ese control Pepín Pepín y Pablo Garnet para mí son muy buenos para mí son los que más me sorprendieron Josete lo llevo viendo yo sé que es muy bueno incluso yo juega contra él es mi chaval pero igual que muchos que hay pero esos dos para mí son muy son muy especiales pues no sé si te quedaste con esta espinilla ¿no? de no meter un gol con la selección al día de hoy te sigue te sigue dando vueltas en la cabeza ¿no? o ¿cómo fue? ahora me doy vuelta a cabeza porque ahora mi cabeza mi cabeza se está asentando ahora me estoy asentando de que no voy a jugar más a fútbol pues no lo he anunciado mucha gente ya sabe que este año no juega a fútbol ya no lo he anunciado que no juega a fútbol ¿por qué no lo he anunciado? porque yo creo que dejé de jugar a fútbol porque no estaba tuve un año muy difícil hace el año pasó yo tuve un año muy difícil en Torrejón entre que me lesioné y luego tuve como un un mal feeling al final con el entrenador fueron cosas raras tío y se me quitaron las ganas de jugar a fútbol ¿sabes? porque tampoco es muy difícil entender de que estés aquí arriba y que te quieren traer aquí abajo ahora ¿sabes? eso cuesta mucho encajarlo y eso es lo que me pasó a mí claro pues decidí que mira voy a descansar y aparte tuve mis problemas personales dije no voy a jugar a fútbol este año a lo mejor el año que viene juego otra vez en preferente y sigo jugando porque el físico el físico me acompaña yo soy una persona que nunca he tomado un juego en mi vida soy una persona que hago deporte constantemente si no es fútbol es frontón es aquello o lo otro soy una persona que está todo el rato con el deporte y claro pues me permite el físico todavía así que si quiero jugar antes el año que viene voy a jugar puedo jugar si quiero jugar en preferente voy a jugar ahora sí que estoy viendo si no quiero jugar más el año que viene sí veré si juego seguiré jugando y si no juego el año que viene ya sí que retiro en el fútbol y la espinilla con la selección no puedo no puedo tenerla porque nunca tuve la oportunidad nunca tuve una ocasión para marcar gol si hubiese tenido hubiese hecho juego me acordaría de eso pero no pero no me acuerdo no tuve esa ocasión así que yo estoy feliz bueno vamos a hablar un poco sobre la selección vamos a hablar un poco sobre la selección y la convocatoria que el míster Juan Mich ha hecho más o menos me gustaría que me diga sobre su punto de vista qué le han parecido los 24 jugadores que ha convocado si tenían que haber añadido a alguien o sacar a alguien o tú hubieras preferido que vaya a alguien o que siguen sucesivamente no sé yo la verdad no puedo decir que vaya esto porque ya no estoy actual ¿vale? y y con la selección hay algo que la verdad que él lo hace ¿por qué? porque quiere mantener el grupo que no está jugando ahora lo que han ido con la selección que no están jugando ahora es muy raro que vayan que vayan que vayan jugadores que no están no están no están activados ahora como mis amigos Cosme Vele sé que van a ir pero tienen que ir porque es lo que te he dicho la piña que hay un grupo ya hay una piña ¿sabes? y luego hay un hay muchos chavales jóvenes se ve que el nivel se va subiendo cada vez más muchísimos estamos súper contentos y orgullosos de todos los chavales el otro ya por fin ganamos un partido fuera de casa ya que fue una alegría y que lo más que hay Salomón Salomón que solo es un es un es un es lo que te digo que la suerte entre muchos a lo mejor está allá arriba todavía en un futuro puede estar allá y Pablo Gane está Pepín está también en Italia o bien está Igor la selección es joven y buena para mí es buena a mí me parece bien sobre todo una cosa que hemos conseguido y está siendo liderado por mayores algo con eso se pedía mucho también está Vicoro que está subiendo de nivel está y ojalá podamos ver Leán que viene en segunda división que no baje más de segunda división tienen que intentar estar ahí en segunda y pueden tener suerte de subir en primera división y luego está también como se llama el lateral de ese zurdo hay un zurdo que estaba de lateral que jugaba antes en el en el Rayo Vallecano no me acuerdo el nombre pero bueno pero yo la verdad que estamos todos ilusionados con la selección estoy al canto de todos los jugadores no nos juegan ahora que hacen ahora no estoy al canto de todos más de la mitad sí porque me hablo con ellos les conozco tenemos grupos todavía que hablamos todos incluso todo lo que el proyecto que quiero llevar a Guinea muchos los conocen y lo saben y cuento con ellos con la ayuda de muchísimos de ellos muy bien pues así estamos bueno bueno no sé me está surgiendo un imprevisto ahora no sé si más o menos todas las preguntas que tenía para ti no sé si me las puedes permitir que te las pregunte o no sé si tienes prisa sí vale sí como estoy teniendo un imprevisto más o menos yo creo que más o menos cuentes el proyecto ese que tienes para para guinear y así más o menos podemos terminar el directo porque estoy teniendo un imprevisto bueno lo cuento un poquito vale vamos en agosto queremos 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 abrir un campus benéfico que vamos a hacer ahora en agosto ya tenemos más yo voy a trabajar con con un vele y felipe va a hacer un campus que va relacionado con el fútbol el baloncesto lo va a llevar Richard Nguema que jugó en el Real Madrid de baloncesto también y y nada la verdad que me están ayudando muchísimos muchísimos equipos de Madrid muchísima gente me está ayudando porque el campo va a ser benéfico llevaremos estaremos 20 días ahí en Guinea Ecuatorial haremos un campus que los chavales vean más o menos lo que es el fútbol a unos que entre hacerle el fútbol también habrá actividades que vamos a hacer esa es la la exclusión que vamos a hacer vale claro vale muchas gracias Eloy yo creo no sé no sé si me está escuchando Santi ¿qué dices tío? bueno ahora sí ¿te has escuchado o no? bueno Eloy yo creo que este directo bueno ahora sí 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 te escuché bueno vamos a guardar vamos a guardar un poco en directo bueno pues si quieren lo hacemos en otro momento vale muchas gracias vale vale pero vamos a otro momento vale 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 Gracias.